Oigan, ya me estoy quedando sin imágenes feas para darle los buenos días, así que, chavos, no sean mala onda, mándenme fotos feas, es que a mí me gusta dar los buenos días con imágenes feas porque todos se tratan de hacer los pozones, imágenes bonitas, no, yo no, yo cumbia y vos pues... Yo me considero un poquito, pero aquí no es lo que yo crea, ¿tú crees que yo sea hot? ¿Te parezco a alguien hot? Definitivamente te preguntaría, ¿por qué lo tienes todo, bebé? ¿Por qué tienes? ¿Cara tienes? ¿Cuerpo tienes? ¿Dinero tienes? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Eso te preguntaría Obviamente sí, sí, me hubiera gustado ser un idol, pero pues no sé bailar, ya no estoy tan chavito, entonces creo que va a quedarse ahí en un sueño nada más, un sueño distante, en otra vida, tal vez Obviamente no, no me gusta maquillar, o sea, cuando alguien más me maquilla, pues sí, pero yo no, lo que sí me gusta es verme maquillado una perra sorprendente Ay sí, eso sí no lo voy a negar, me veo perequido a todo Sinceramente no lo sé Ah, no sé si me estás albureando y no me estoy dando cuenta, pero va, te voy a... sí, acepto, vamos a ver mariposas Ok, qué oso, si me estás aburriendo, no sé, bebé, no lo sé Obviamente te haría el delicioso, pero el delicioso acto de la empatía, de la amistad y del amor, porque de otro lado puedo, pues... So sorry Creo que si me escapé de un museo, lo más probable es que haya sido del Museo Replay, pero aún así, qué bellas, muchas gracias, bebécita Pero mira nada más, qué buena pregunta, mmm, no lo sé Antes no era tan fanático de T-by-T, pero ahora sí ya, mmm, no sé, creo que no hay alguno, no que recuerde O quizás sí te ama, pero por estarte siendo la víctima, no lo has notado Y tú piensas que no te ama Ah, ¿verdad? ¿Podría ser? Siento de verdad muy bien, feliz, este... Tengo un grano nada más que me está haciendo la vida imposible Pero bien, fuera de ahí todo bien, disfrutando lo que tengo para no sentirme mal Así que, bien, en general muy bien Voy a decir la verdad, sí lo compré, pero porque pues obviamente para hablar de ello tenía que haberlo comprado Pero sinceramente no valió la pena Lo siento a mí, aunque se enoje, pero para mí, siento que... que no valió la pena Porra, espérate, aguanta Ni sé, bueno, ni siquiera me he hablado y tú ya quieres que nos casemos Cuando despiertes, ten la convicción de que va a ser un buen día Y cuando te veas al espejo, di Soy una bichota, soy una obra de arte Y créetelo, porque si tú no te lo crees ¿Por qué te lo deberemos de creer los demás? Eso y toma agüita y come bien Frutas y verduras A bailar ritmo de głupia La voz, el sonido, el mandasma va a ser al canal ¡Suscríbete al canal!